Aplausos Y yo soy, eres un payaso, el que va a pasar, te ves, no te lo verás, mamá y otra ganado, lo has pedido todo, el ayuntado, el terreno caldo. Aplausos Y yo soy, eres un payaso, el que va a pasar, te ves, no te lo verás, te vas, te ves, no te lo verás, te ves, no te lo verás, me dijo que no tendrán a llorar, mierda, mierda y 재밌's. Diablo mentiroso, eres un payaso, ven de fracasar, que eres más provera. No, no, Cristo te ha ganado, lo has perdido todo, es la cruz amado, que te ha derrotado. Diablo mentiroso, eres un payaso, ven de fracasar, que eres más provera. No, no, Cristo te ha ganado, lo has perdido todo, es la cruz amado, que te ha derrotado.